Año nuevo y capítulo nuevo para las integrantes de Blackpink. Y si bien a nivel grupal van a continuar bajo el manejo de la agencia YG donde debutaron, a nivel individual cada una emprenderá su propio camino. Ya Jenny anunció el lanzamiento de Haute Atelier, una agencia propia, y grabó su primera aparición solista bajo su sello en la televisión coreana y reveló intimidades de por qué creó su propia empresa. Por otra parte, sobre Jisoo, recientemente la prensa coreana afirma que ella se volcará a una empresa familiar, en este caso liderada por su hermano mayor. El tema es que su hermano tiene actualmente una empresa de salud y alimento para bebés y hay muchos interrogantes sobre cómo sería esto. Bueno, estuve investigando y te voy a contar todo lo que se sabe sobre esta empresa del hermano y sobre estas nuevas etapas individuales de las chicas. Jisoo, quien acaba de cumplir 29 años, tiene un hermano mayor y una hermana mayor también. El hermano mayor se llama Kim Jong-hun, tiene 34 años y está casado desde 2019. Fundó la empresa BioMom que empezó a funcionar en 2020. Es una compañía que fabrica productos saludables para los bebés y la familia, por ejemplo, probióticos. Según la página oficial, dice que ha recibido premios por buen servicio hacia los clientes y se están expandiendo en otros países como Tailandia. El hermano de Jisoo suele aparecer en numerosas fotos públicas. De hecho, en la cuenta de Instagram de BioMom, Tailandia, hay una foto en donde aparece Jisoo también. Sin duda, la presencia de Jisoo habrá dado un gran empuje al emprendimiento. Y recientemente apareció en un sitio de ofertas de trabajo bajo el nombre de BioMom un aviso de que una nueva empresa llamada Blisu estaría buscando profesionales del mundo del entretenimiento para hacer su staff. Concretamente, buscaban una persona para edición y producción de videos, para diseño, para contabilidad y también para hacer guardaespaldas. Allí se detallaban inclusive los requisitos que tenían que cumplir quienes aplicaban. Esta búsqueda estaba acompañada por una foto gigante de Jisoo. En la descripción decía que Blisu iba a ser una empresa de una alianza sin precedentes entre artista y compañía con gran expansión nacional e internacional. También comentaba que la oficina iba a funcionar cerca de la estación de Onju en el barrio de Gangnam y que comenzarían a trabajar este mes. Esta búsqueda se cerró rápidamente después de la publicación porque, claro, hubo un montón de aplicantes. Y a raíz de esto, los medios dieron por hecho de que Jisoo había elegido a su familia como su nueva agencia para actividades individuales. Vamos a ver próximamente qué nos cuenta Jisoo. Lo cierto es que trabajar con familiares tiene sus pros y sus contras, ¿no? A ver, ¿ustedes qué piensan? Hola, soy Jenny. Gracias por estar. ¿Sí? Y te quiero invitar a suscribirte al canal en este nuevo año 2024. Decíamos que quien también armó su propio camino es Jenny con Odd Atelier. Según la prensa coreana, aparece como cofundadora La Madre y Jenny ha confirmado públicamente este lanzamiento. Y ya está teniendo actividades individuales, por ejemplo. Por primera vez ha participado sola en un programa de música de KBS, en este caso conducidos por Lee Hyo-ri. El programa ya se grabó y se va a estrenar el viernes 5 de enero, pero trascendieron algunos detalles. Jenny reveló que armó su agencia para tener actividades solistas más tranquila. Y que su staff se compone de gente con la que venía trabajando hace tiempo. Dijo que aceptó la participación en este programa porque quería acercarse a Lee Hyo-ri. Una leyenda del pasado y actual del K-pop. Dijo que le generaba cierta gracia pensar en ayudar en su empresa a otros artistas nuevos. Anticipó que este año se viene el álbum solista también. Por otra parte, toda la atención está en saber cuáles van a ser los caminos que elegirán Roger y Lisa. Si es que también van a armar algo propio o sellarán con alguna agencia. Seguramente nos enteraremos próximamente. Ah, de paso una noticia sobre Lisa. Es que según encuestas que se hicieron en Tailandia, Lisa salió como la persona más influyente del país. Inclusive más que el presidente de la nación. Recordemos que Lisa ya ha sobrepasado el techo de los 100 millones de seguidores en Instagram. Y recientemente ha subido fotos en donde se la ve relajada disfrutando de la playa. Rosé también ha estado bastante activa en las redes. Se la ve relajada, también tranquila, reflexiva de todo lo que ha vivido en el año que pasó. Gracias por acompañarme y cuídate que eres súper valioso o valiosa. Te quiero. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!